El día de hoy te voy a dar la receta de uno de los tés más fuertes, más eficaces para quemar grasa de toda esta parte que nosotros las mujeres queremos quemar. Así de que te invito para que te quedes conmigo hasta el final y para decirte qué ingredientes vas a necesitar. Bueno, pues ahora sí. Primero que nada vamos a necesitar tres ingredientes. Vamos a necesitar un diente de ajo, así un poquito grandecito. Vamos a necesitar dos rebanaditas de ginger, de jingible y vamos a necesitar cúrcuma. Ok, mucha gente lo conoce como turmeri. Media cucharadita, un poquito menos de media cucharadita. Primero que nada, también acá vamos a necesitar lo equivalente a una taza de agua. Ponerla a hervir. De hecho me adelanté. Ok, vamos a ponerle ahí los dos pedacitos de jingible y el ajo con cáscara. Y le vamos a poner la puntita de la cuchara. No lleva ni mucho, miren. Como esta, esta cantidad. Ok, miren. Bien poquita, es bien poquita. La ponemos aquí en el agua. Y vamos a acercar la cámara para que ustedes vean. Miren. Aquí está empezando a hervir. Se está poniendo amarilla. Y vamos a esperar para que se concentre a una vez que está hirviendo. Para que de esa manera, bueno, pues se penete bien el ajo. Vamos a revolverle un poquito aquí el agua. Que hira por lo menos unos 3, 4 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar nuestra taza. Pero en este caso me gusta ponerlos a mí en unos vasos transparentes. Para que se vea cómo queda el té. Cómo queda la consistencia, ¿ok? Vamos a esperar que se hagan los minutos. Mientras les voy a explicar cómo es que les ayuda y por qué es tan fuerte. Bueno, pues nada más y nada menos. Que aparte de que no lleva ni la canela. La canela es buenísima para quemar grasa. Pero lleva el jible, uno de los ingredientes bien poderosos, para quemar la grasa localizada. Pero también el ajo nos ayuda a quemar la grasa junto con el jengible y no se diga la cúrcuma. La cúrcuma también nos ayuda a acelerar mucho el metabolismo y a quemar grasas localizadas. Entonces juntamos los 3 ingredientes y vamos a hacer un desastre. Porque vamos a quemar toda la grasa que queremos quemar de esta parte de aquí. Así de que ya al parecer ya se nos fue el tiempo. Lo vaciamos. Y lo podemos endulzar con una cucharadita pequeña, una cucharadita cafetera. Le podemos poner el ajo y el ginger ahí mismo en la taza. Ahorita se los voy a mostrar. Miren. Queda como agua de naranja, ¿no? Y bueno, les mencionaba, los 3 ingredientes juntos hacen un mejor trabajo a que vaya un solo ingrediente. Recuerden que los remedios, si los cambias de un ingrediente a otro, te funcionan diferente. Entonces aquí la ventaja es de que vamos a quemar estas grasas localizadas. Lo que es la espalda, los laterales, los gorditos de aquí, las caderas, te quita la grasa localizada en diferentes partes del cuerpo. O sea, que en pocas palabras no vas a bajar toda escurrida. De una vez te lo digo. Es buenísimo. Yo te lo recomiendo muchísimo al 100%. ¿Cómo lo vas a consumir? Bueno, pues lo vas a consumir todos los días en ayunas. Todos los días al despertar calientito. Y miren, ¿qué color quedó? Está calientote. Y le puedes poner la cucharadita de miel o simple y sencillamente te lo puedes tomar así. Vamos a probarlo como sabe, ¿sí? ¿Pierde el sabor del ajo? Es que no se preocupen que vean, ¡ay, que el ajo! Sí sabe, pero muy poquito. Aparte, algo bien importante es que se me olvida. Este té, si no lo hueles, haz de cuenta, por ejemplo, ahorita, yo me levanto, lo cozo y todo, y no lo huelo. En ayunas. ¿Para qué? Para que nos sirva también lo fuerte de lo que viene siendo el ginger. Con el ajo nos ayuda a quemar, a quemar, a matar los parásitos. Si es que tienes parásitos, entonces vamos a matar varios pájaros de un solo tiro. Vamos a adelgazar, a quemar esa grasita que queremos, vamos a bajar de peso. Nos va a reflejar en la báscula, en la ropa, en medidas. Y vamos a desparasitarnos. Porque estos tres ingredientes son tan fuertes y consistentes, y así como son para bajar de peso, nos van a ayudar a que esos animalitos, esas amibas, de repente, que a lo mejor digas tú, ¡ay, yo tengo parásitos! Y no lo sabemos, pero casi la gran mayoría de las personas, pues a veces comemos rápido, a lo mejor las frutas, o de cosas que agarramos, o que de repente no se lavan las manos. Entonces, esas amibitas por ahí, están así como que volteadas hacia arriba, cuando caen los alimentos, ¡pum!, lo tragan. Entonces, si tú lo hueles, hacen esto. Entonces, no se mueren. Así es que es bien importante que no lo huelas, cuando tú lo vayas a tomar. Y es riquísimo, porque, pues en realidad se acostumbra uno a tomar este tipo de remedios, de verdad, porque dices, si tomo pastillas y todo, a veces me afecta mi organismo, mi estómago, me hace úlceras, o al rato tiene rebote, y esto es 100% natural, que lo puedes hacer por tiempo indefinido, no pasa nada, a menos que tengas el problema de alta presión. Yo no te lo recomiendo, porque el jingible no es muy bueno cuando las personas tienen alta presión. Ahora, si tienes alta presión y quieres hacer este remedio, quítale el ginger, quítale el jingible y ponle canela. Ponle media cuchara, ahí sí lleva la media cucharadita de canela molida en polvo, y de esa manera, bueno, pues vamos a conseguir también buenos resultados. O si no, también lo puedes suplir, el ginger lo puedes, este, suplir, perdón, por la pimienta de cayenne, que por acá te la voy a mostrar. Por eso es bien importante que vean los videos hasta el final, para que vean lo que sigue. Miren, este es un poquito picosita, pero también nos ayuda a que más grasa la podemos suplir por el ginger. Ahora, si tú lo quieres hacer más concentrado, le puedes poner ahí también poquita, poquita, este, pimienta de cayenne. Entonces, pues yo lo único que les puedo decir es muchísimas gracias, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que también estamos por Instagram, nos encontramos también, este, en nuestro Facebook personal, como Irene Flores Gaviota, y en nuestra página oficial de Vida Sana con Gaviota, así es que, pues estamos por todos lados. Deja tu comentario aquí en la parte de abajo, empiéselo a tomar, este es uno, un reto más. Diariamente tenemos un reto para ti, y recuerda que aquí en Vida Sana todos los videos son para todos ustedes, y esperamos que les sirva de mucha ayuda, que compartan con sus amistades, y no solo eso, disfruten el momento, disfruten el poder quemar grasa 100% natural, sin gastar tanto. Ahora, si hay personas por ahí que necesitan o ocupan un buen tratamiento para combinarlo con todo esto, este, natural, vegetal, también tenemos una limpieza orgánica, que te va a despalacitar, te va a desempachar, y te va a hacer perder peso rápidamente. Recuerda que contamos con diferentes productos 100% naturales, que como los puedes adquirir, pues llamando al 913-617-9278, recuerda que estamos aquí en Vida Sana para poderte orientar, para poderte ayudar a lograr tu meta. Así de que, pues no me queda de otra más que despedirme de ustedes, y nos vemos en el próximo video.